¡Igi Cosmopolitan! Comprendemos que tenéis un montón de cosas que hacer, de seguir el programa en directo, pues nuestras redes sociales, a través de ella también podréis disfrutar de todo el contenido de Igi Cosmopolitan. Salón de la fama. Pues bien, aquí ya como siempre, genialmente acompañada, voy a darle las buenas tardes a Santi y después os doy la primera sorpresa del día, así que buenas tardes Santi, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien, buenas tardes Marilín, ¿cómo te encuentras tú? Yo muy bien. Como has dicho, que esta tarde vamos a disfrutar un poco con nuestro invitado estrella, voy a dejarte para que continúes y nos presentes. Vale, pues sí, es cierto, a ver, bueno, todos nuestros invitados son especiales, pero ya sabéis que de vez en cuando y navegando, navegando por ahí traemos a una cosita especial y es que resulta que aquí en Primicia vamos a tener una pequeña conversación esta tarde con nada más ni nada menos que Romy Solov. Ahí le tenéis en pantalla, creo que le estáis viendo. Así que nada, buenas tardes Romy, ¿nos escuchas? Sí, 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 te escuchamos, ¿nos escuchas tú a nosotros? Bueno, hay que tener en cuenta que... Bueno, hay que tener en cuenta que... Bueno, se escucha, pero con mucha dificultad. Sí, sí, la voz llega tarde, el sonido llega tarde, por favor, tener en cuenta que, bueno, los programas de distancia, la red, ya sabemos todos cómo está. Así que mucha paciencia, que no podíamos perdernos esta entrevista. Santi, vamos a empezar para poder ir avanzando. De verdad, es un placer tenerte con nosotros, Romy. Esperemos que el sonido no sea ningún impedimento. Y de verdad, queríamos que nos cuentes un poquito cómo está siendo tu estancia en el reino de España. Romy, ¿puedes seguirnos, no? ¿Me escucháis? Sí, sí, te escuchamos perfectamente. ¿Y tú a nosotros? Ah, vale, perdón. Es que no, como no escucho bien las preguntas, por eso no he escuchado, ¿no? Sí, sí, que... No sé si ponerme unos auriculares, no sé si podéis darme como un... Ok, ok. Vale. De acuerdo. ¿Me podéis dar como cinco minutos? Los cojo, los pongo así, os escucho con más claridad. Vale, sin problema, sin problema. Vale, gracias. Ok, pues mira, sabemos todos que hace un tiempo que Romy se fue a España. Recordemos que fue un momento un poquito tenso entre él y la casa discográfica a la que él pertenecía, que en aquel momento era Afro Record. De hecho, vamos a hablar un poquito con él acerca de todo esto. ¿Cómo fue ese momento para él? Porque yo recuerdo que en aquel momento él no dio como... No dio muchas explicaciones. Sí, no se produjo. Sí, no se produjo. Sí, sí, y se fue. También hablaremos un poquito acerca de las colaboraciones, que parece que se ha vuelto aficionado a las colaboraciones. Sí. Sí, también hay que resaltar que muchas de esas colaboraciones son muy llamativas. Son muy llamativas y no solamente eso, también hablaremos un poquito con él sobre una cosa que tiene un poquito nerviosos a la gente porque no están de acuerdo con esta nominación. Romy está nominado en una categoría, no sé si es mejor artista o algo así. Sabes que siempre se lleva mejor artista nacional. En los premios Concha, en alguna categoría está. Y hay gente que estaba un poquito en desacuerdo porque dicen que en el 2022 él no ha trabajado tanto. Así que vamos a ver qué es lo que él piensa si es que se ha enterado de que ha sido nominado y que espera ganar. Pero ¿qué es lo que la gente considera trabajar tanto? ¿Sacar un tema y que pete o sacar 10 temas y que medio lo peten? ¿Sabes? Yo he escuchado la opinión de gente que decía que claro, es que él solamente ha estado en colaboraciones, pero las colaboraciones no son trabajos. Sí. ¿Son menos mérito por no ser canciones únicas de trabajo de una sola persona? Al menos yo lo veo que no, no es así. Claro, una persona puede ponerle mucho esfuerzo en una canción, tanto siendo trabajando solo o trabajando en conjunto. Puedes sacarte un videoclip en el sentido de que tienes a un equipo detrás y que lleve todo y tú simplemente tengas que escribir la canción y pagando a la gente. Igual yo creo que el concepto de trabajar mucho, trabajar poco es relativo. Yo creo que también. Así que que una persona considere que no haya trabajado o que haya trabajado, yo creo que el comité de los Honcham han sabido evaluar muchas características y han sabido decidir que corresponde. Hombre, y para todo aquel que piense que quizás él no tiene temas en 2022, yo creo que YouTube no te echa a nadie de ahí. Solo tiene que poner Romy Soloff en la bala de búsqueda. Tienes la oportunidad de ir a informarte tú un poquito más a través de YouTube. Para todos los que se están reincorporando a nuestra emisión en este preciso momento, quiero comentarles un poquito que nada, hemos dejado atrás evidentemente nuestra sección de noticias, que es nuestra primera tarea siempre del día. Y ahora mismo estamos comenzando con el Salón de la Fama y estamos, bueno, ya sabéis que teniendo un poquito, algunos pequeños problemas de sonido, porque la red va un poquito mal. Y es que tenemos pendiente una conversación con Romy Soloff vía Zoom, creo que es Zoom, sí, para que nos cuente un poquito pues acerca de su estancia en España, cómo está yendo su trabajo en la música, si tiene nuevos proyectos entre manos y muchísimo más, Santi. Pues nada, estamos esperando a que él pueda tener buena señal de sonido para que nos pueda escuchar al menos las preguntas y respondernos, a pesar de que el sonido llega un poco tarde. Sí, pedirles un poco de paciencia, de verdad, que a veces hay muchos imprevistos, pero todo saldrá bien, esperemos que sí. Mientras tanto... Sí, mira, no sé si nos pueden poner el vídeo, yo decía, es que este vídeo de Aiza no lo vamos a terminar de ver, pero como dice Santi, así son las cosas de la vida, así que Aiza, entonces hoy es tu día de suerte, porque vamos a volver a poner tu vídeo y a disfrutar de él mientras esperamos. Pues nada, estamos de regreso después de esta pausa, estamos poniendo de todo de nuestra parte para poder tener esta pequeña conversación con Romy Soloff, recordar que nos está molestando muchísimo la red, pero bueno, vamos a empezar ya, a ver qué es lo que sale, Santi, a ver qué es lo que sale. A ver, Romy, si estás... Sí, ahí en Juan... ¿Ahora sí? Es que me he metido, pero no se le escuchaba, ya he puesto ya los auriculares, pero parece que aún están en el programa. Ahora sí que podemos escucharte perfectamente. Pues estoy dentro, pero no sé si me escuchan o no me escuchan, yo les veo y les escucho. Sí, te escuchamos, te escuchamos. ¡Ah! ¡Ah, perdón, perdón! Vale, me pongo. Oye, ¿cómo estás, Romy? Vale, sí, hola, hola. Sí, hola. Pues bien, ¿bien? Ha sido un poco embarazoso. Bien. ¿Nos escuchas aunque sea con un poco de retraso? No, se escucha perfectamente. ¡Ah, qué bien, madre mía! Santi, pues haz de la pregunta. Ha sido un sin vivir, la verdad. Estábamos preguntándote, estaba preguntándote cómo, si podrías contarnos un poquito, cómo está siendo tu estancia en el Reino de España. Bueno, no sé, al principio duro, pero he tenido que ir acostumbrándome, ya que son culturas diferentes, es nuestra manera de ver la vida, de hacer las cosas y uno tiene que adaptarse. Ya vine aquí antes, pero solo tardé, creo que tres meses y no terminé de conocer España, pero en ese viaje sí he ido conociendo más o menos un poco lo que hay aquí. Sí, es un poquito, yo sé que empiezo un poquito con el pie izquierdo, pero mira, yo tenía una curiosidad inmensa, porque cuando saliste de Guinea para España, por los motivos que fuera, pues se creó un poquito de controversia. A mí me gustaría saber cómo viviste tú este momento, porque hay que decir la verdad, no reaccionaste mucho a los comentarios de la gente, ni nada de eso. No te pronunciaste. Entonces, sí, ¿cómo fue para ti? Yo creo que son momentos en los que una persona, ya sea como artista o como persona, se deprime de la vida y tal vez lo manda todo a X, no lo voy a decir. Y yo pasé por ese momento, sentía que todo se me caía encima y la verdad es sabido manejar esa situación por la gente que tengo alrededor, la gente que me aconseja, la gente que tal, porque yo sí solo iba a reaccionar de, sobre todo lo que más me dolía y me carcomiera, ver a gente hablando de mí y hablando, afirmando cosas que no son así, solo para dañar mi mamá. Como por ejemplo, que afirmaban en unos directos que no, me he violado a una niña de 17 años, que son cosas que totalmente eran mentiras. Pero gracias a Dios y a la gente que está conmigo, hemos sabido manejar esa situación. Ok. Wow. También hubo el incidente con la productora. Sí. El incidente con la productora. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, hasta donde sí, creo que no tengo ningún incidente con la productora. Hemos estado trabajando y la gente son los que han vendido todo eso así, con mucho drama y tal. Hemos estado trabajando y yo creo que tengo buena relación con el señor Blanc y hemos estado trabajando normal. Yo le he dicho que quiero seguir mi camino y él lo ha aceptado y hasta ahí hemos puesto fin. Teníamos que cumplir con unos acuerdos que él había cerrado en España y hemos venido a cumplir con estos últimos acuerdos. Y yo creo que el incidente ni yo personalmente no tenemos, no sé si pasó otra cosa, pero al menos conmigo yo no recuerdo que tengamos algo que... Pues es bueno que hayas podido esclarecer esta situación porque hay mucha gente que siempre está montándose teorías. Oye, Romy, sinceramente, nos vas a disculpar. Vamos a empezar desde lo más malo, digamos, entre comillas, para después ir a lo bueno. Mira, salieron un montón de vídeos también por las redes sociales de que la gente decía que tu novia te mantiene o te mantenía. Sí. ¿Qué dices acerca de esto? ¿Qué entiendes de malos? Oye, pero si te mantiene, hay que decir que te mantiene muy bien, ¿eh? Porque está gordito, se le ve bien feliz, sonríe. Que había perdido la conexión. ¿Me escucháis ahora? Sí, 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 te escuchamos. Continúa. Sí, que se había perdido la conexión. Sí. Y no sé, pero voy a hablar así. Ok. Que al final puedo ser yo, puede ser ella. Eso consiste en la relación, no hay doubt mutuamente, el que tiene posibilidades, a fe y el que, no sé, así. Así normalmente deberían ser las relaciones. Ok. Pero tampoco quiero decir que tiene mucho que ver con lo que dice la gente, pero digo, en caso de que fuese lo que dice la gente, tampoco dice nada, es malo. No, no estamos para dar explicaciones a la gente. Ok, está bien. Pues muy maduro, se lo ha tomado bastante bien. No, pero mira, en cierto modo tiene razón, porque una relación de pareja, si no puedes apoyar a tu pareja, entonces ¿para qué estás en una relación? Quiero resaltar, perdón, que su novia hizo un video en donde estaba, o sea, usó un monólogo, algo gracioso, usando un poco la retórica, comentando esa situación y hubo un montón de personas que la atacaron. Personalmente, ¿cómo reaccionaste? Estoy seguro que ella te lo habrá comentado o no. No, en ese caso yo siempre la recomiendo que no se meta en dar explicaciones a nadie. Y ella también es fuerte psicológicamente porque con todos los ataques que la gente le han metido, todas las mentiras que he dicho de ella, pues yo no tengo nada que decir por eso, simplemente que yo en mi posición no diría a nadie, no daría a nadie explicación. Que hablen, que digan lo que quieran decir, pues tampoco vale la pena dar explicaciones porque das explicaciones hoy, mañana dices, nosotros das explicaciones, no, no vamos a venir a dar explicaciones. Es cierto. Oye, cuando estabas aquí en Guinea, la verdad es que todos recibimos, no sé, con mucha sorpresa y con mucha alegría también, porque tú también la transmitías, el momento en el que fuiste papá. Oye, ¿cómo es la relación con Romina actualmente? ¿Cómo llevas la paternidad desde la distancia? En primer lugar, estoy en contacto con la madre, la mamá de Romina. Hablamos siempre, hablamos todos los días. Bueno, todos los días no, pero hablamos cuando es necesario, cuando algo le falta a la niña, sobre todo. Está bien. Acerca de la niña, hablamos siempre. Y también tengo la gente ahí, con mi amigo, un amigo mío, un hermano, Mary, que también está ahí para temas de, como ves médico, está más para temas de, en plan, si la niña tiene algún tipo de problema, y que estoy lejos, es el primero al que puede llamar como yo ahí, como me representa ahí en caso de emergencia, porque a veces las llamadas son un poco complicadas, contactar con alguien de Guinea y ya él está ahí para este tipo de temas. Pero para otro tema, yo mismo estoy aquí, estoy en contacto con la niña. Ella me envía audios de la evolución de la niña, como ya habla, como dice papá, como canta mi música. ¡Qué bien, qué bonito! Y dice, ¿cómo canta? Bomba, like bomba. Enví una audios donde ella cantaba bomba. Sí, pues estoy en contacto con la madre de la niña y ya sí. No intento no perder la conexión con la niña. Ok, está bien. De verdad, de verdad me alegro, me alegro. Eso es muy bueno, ¿no? Porque a veces tenemos algunos individuos que cuando salen del país... Ya, es una pena. Sí, sí que es una pena, ¿eh, Romy? Es una pena. Fíjate que cuando salí, ella ni apenas ha cumplido los dos años yo estando casi ya aquí. Hasta creo que el primer año, no sé si, no, no me olvido. El primer año lo cumplí, yo he estado aquí. El segundo también yo estaría estando aquí. O sea, me he perdido los dos primeros cumpleaños de ella. Y son cosas que no vas a recuperar por nada del mundo. Así es, así es. Es la parte que más duele, pero de que quiero estar ahí y doy todo mi granito de arena, sí. Intento dar todo lo que tengo para que ella no esté mal. Gracias por decir eso. Ojalá muchos otros individuos, como Santi les llama, tomen ejemplo de lo que hay que hacer. Pero bueno, ahora bien, estamos viendo y somos conscientes de que te está yendo bastante bien en el ámbito musical últimamente. Así es. Has estado ocupado. Ya es con mucho tiempo sin lanzar música por temas personales, más temas personales que regionales. Pero sí, como lo solía decir, música es de sobra. Tengo muchas músicas y como he visto que ya hay demasiado espacio y mucha gente puede interpretarlo como que Romy está caído y tal. Entonces, he empezado a soltar algunas que tengo ahí. Hay muchísimas músicas, como lo dicen las entrevistas. ¡Guau! En la songa que... Ok, bueno, hemos tenido una caída. Hemos tenido una caída, pero ha regresado. Escucháis. Pues nada, mira, nos estaba comentando Romy que él tiene muchas canciones en nevera y como ha visto un hueco largo que hacía mucho tiempo que no publicaba, nada, pues oye, ha decidido sacarse unas de la manga y compartir un poquito de todo lo que tiene escondido con todos nosotros, tal y como ya había dicho en alguna ocasión anterior. Y de todas las canciones, una de las cosas que me gustaría resaltar... De hecho... ¿Sí? ¿Perdón? Antes de que acabe el año, pretendo lanzar dos... Bueno, eso ya lo de aquí como actividad, lanzar más dos músicas, una para Sala y otra que será un poco más tradicional, un poco que presenta un poco lo que es mi género, bueno, el género con el que se me conoce. No sé, sinceramente, traigas lo que traigas, a nosotros nos va a encantar. Eres de los pocos que nunca decepciona con lo que traiga. Algo que nos gustaría saber es si estas dos canciones, estas dos músicas, serán colaboraciones. ¿Serán colaboraciones? Prácticamente, sí, serán colaboraciones. Yo estoy sacando una... ¿Serán colaboraciones las dos? Bueno, una hasta... Sí, las dos serán colaboraciones, porque la verdad no estoy por confirmar que será una colaboración también, pero ya tengo la canción. Eso es... La pregunta ha sido porque es algo que comenta mucha gente, y es que Romy parece que ya no se le canta tanto por cantar solo, como que está mucho con colaboraciones. No, no, eso... A ver, ¿qué opinas? Yo creo que eso no es ningún problema mío de cantar solo. Yo, lo de las colaboraciones es intentar coger un público que no tienes, porque cantando solo, solo atraeré al público que ya tengo. Totalmente. Así es. A ver, al público que ya tengo. Por ejemplo, la canción con el chico Canisese, él tiene ya sea 100 personas, 200, 500 mil, un millón. Wow. Ese millón son personas que no conocen a Romy. Así es. Y a través de esa colaboración pasan a conocer a Romy, y es una forma de ir creciendo, aunque sea un paso lento, pero crece. Y hay que mirar el equipo de Tocan cuando haces colaboraciones, no se lo colaborar, hay que mirar específicamente si la persona te suma o no te suma. Al igual que la colaboración por todo el rato. Todas las colaboraciones que voy a estar haciendo serán más con gente que yo sé que pueden aportarme algo, aunque yo les aporte más a ellos, pero que sí pueden aportarme, yo lo hago. Y así fluyo ahora. Ok, está muy bien, está muy bien. Oye, no sé si te enteraste que fuiste nominado en alguna categoría en los premios Honsam de este año. Sí, medio, medio. No creo que en cinco categorías, si no me equivoco. Cuatro o cinco. Hay muchas, bueno, hay algunas personas, no voy a decir mucha gente porque si no estaría mintiendo. Hay algunas personas que opinan que en el 2022 no estuviste tan activo como para ser parte de las nominaciones de los Honsam este año. ¿Qué dices al respecto? Es que la gente, voy a aclararlo un poco, la gente se confunde. El problema que hay con los premios Honsam es que, por ejemplo, estamos, por ejemplo, ahora en 2023. Las canciones que petan ahora, que petan ahora, normalmente, para el 2024 es cuando se va a hacer, creo que el 2024 es cuando se va a recopar esas canciones. Así es, así es, sí. La gente está, por ejemplo, no se le voy a decir, voy a dar ejemplo, están con las músicas de, tal vez de Jolet o las músicas del otro chico ese, porque son las que más recientes se escuchan, pero si recordamos el 2022, las canciones que estaban eran las músicas de Benzema. Así es, sí. Tiene razón, tiene razón. Es que mucha gente no llega a entender esto, que cuando se nomina a la gente a los premios Honsam 2023, es por los temas de 2022. Me acuerdo, es que esa música la filtraron, filtraron la demo y la gente empezaron a construir la demo antes de la original. O sea, esa canción, yo muy fuerte, que alguien venga a decir aquí ahora que tal es un poco así, porque yo entiendo a esa gente, porque seguramente ya no están con esa música, ya no se consumen y piensan que están premiando las canciones que respetan ahora. Están premiando o están nominando las músicas que salieron en 2022, creo. Y Benzema ha sido una de las canciones que más fuerte han golpeado. Eso es verdad. Y es que ese mérito no se lo quita nadie. Es esta pequeña conclusión. Sí. Aparte de la música, ¿estás dedicándote a otra cosa ahora mismo? Bueno, a otra cosa no. Yo sí que aparte de cantar, me estoy dedicando a otras cosas, pero en el área de la música, pero que no sea cantar, producir y esas cosas. Vale. Estoy aprendiendo a... Estoy aprendiendo un poquito más de la música, de la industria, cómo funciona y así. Sí, pero fuera de la música, no estoy poniéndole atención a otra cosa. Estoy comprometido a la música al 100%, pero tal vez vuelva a enfocarme en otra cosa, pero ahora estoy con la música un poco al 100%. ¿Y cómo está siendo esta experiencia de poder familiarizarte y entender un poco más de la música? ¿Cómo está siendo la experiencia? ¿Habrá algunas cosas que no te estén gustando, otras cosas que te estén encantando? Perdón, es que se corta y luego cuando regresa y ya no... Ok, no pasa nada, no pasa nada. Te estaba preguntando si pudieras contarnos cómo está siendo esta experiencia de familiarizarte con la industria musical. Seguro que habrán algunas cosas con las que te estás topando y que te estén gustando. Sí, sí, te chocas con una realidad que no vivimos en general, te chocas con muchas cosas. Yo creo que, no sé, no me gustaría ser tan pesimista, pero yo creo que a veces muchos sueños se mueren por falta de conocimiento, por no saber qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo. Y mucha gente, muchos talentos, no suelen, muchos talentos se apagan así. Y es un problema que tenemos también muchos artistas de Guinea que realmente no sabemos mucho cómo funciona la industria y cómo va. Y hacemos lo mismo siempre y al final eso nos quema y perdemos la creación. No es que perdamos el talento. Sí, va a volver. Yo estoy segura de que va. Ya ha vuelto. Ya ha vuelto. Se suele ir y venir. Así que nada, chicos, paciencia. Oye, Romy, ¿qué tal tu relación con tu pareja? ¿Cómo va la cosa? Viento en popa. Yo ya sé que si va mal tampoco me lo vas a decir así aquí en Insic cosmopolitan, pero ¿cómo va la relación? Yo de normal no me gusta hablar nada de mi vida, pero yo creo que antes fue como un shock para nosotros. Ya también lo que es uno vive en Guinea y el otro vive en España. Sí. Os juntáis, vivís juntos y o sea, van a haber muchos choques de forma de ver las cosas y tal. Pero creo que hemos pasado por esa fase y ahora creo que está un poco más la sopa. Se ha vuelto ahí. Pero yo creo que todos los estabais enterando. Démosle unos minutitos. Sí, sí, no, va a volver, va a volver. Pero nada, yo creo que les estabais escuchando. Sí, ya ha vuelto. Continúa, Romy. Y también la gente ha metido mucha mierda esa relación intentando venderla mal, intentando venderme mal, intentando sacar todo su pasado, todo mi pasado, y eso no nos ayudaba para nada. Pero hemos sido fuerte y seguimos siendo fuertes. La relación no es fácil, pero cuando los dos estáis comprometidos a estar o se queréis, siempre y cuando salís adelante y se queráis los problemas y estamos por eso. Ok, pues mira, Romy, a mí me gustaría, yo sé que quizás después no vas a cumplir y todo eso, pero como has dicho, aún vienen más temas que publicar. Así es. Sí, a mí me gustaría que tú nos digas que vamos a tener otro día otra entrevista contigo donde nos vas a contar muchísimas más cosas. Y si puedes contar con nosotros para el estreno de algún que otro tema que viene muchísimo mejor que mejor. Pero en sí, no entendías. Sí, yo te decía que si puedes asegurarnos que en otro momento podremos mantener otra conversación, otra pequeña entrevista así, y que si, oye, en algún momento si tienes que estrenar algo oye, no dudes en contar con nosotros, ¿eh? Vale, sin problema. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, que podéis contar conmigo podéis contar conmigo si no ajena como tal pero si son tiempos que no me pían ahí por allá que estoy que vos sos bueno pero si estoy disponible sin problema. Ok, pues de verdad, Romy, muchísimas gracias. Es una pena que la red esté molestando tanto porque nos hubiese gustado estar más tiempo pero ha sido un placer hablar contigo. Te deseamos todo lo mejor. De verdad que te lo deseamos. Sí, te deseamos todo lo mejor. Muchas gracias por la invitación ha sido también un placer estar aquí y muchas gracias espero que volvamos a estar conmigo. Ok, pues nada chicos nos tenemos que ir porque en el día de hoy tenemos otro invitado o otros invitados en el Salón de la Fama. Para todos los que se están conectando a IG Cosmopolitan ahora vamos a dejar atrás una pequeña entrevista una pequeña charla que hemos mantenido con Romy Solove donde nos ha hablado un poquito pues acerca de su aventura en España cómo ha sido esa etapa de adaptación de su incursión nueva incursión por así decirlo en el mundo de la música su redescubrimiento y además algunas pinceladas acerca de su relación con su actual pareja. Tenemos que irnos a una pequeña pausa musical porque como decía hay otros invitados en el Salón de la Fama así que regresamos enseguida. Mr. Gameba ha sido en esta ocasión el encargado de darle paso a nuestros segundos invitados del día de hoy en el Salón de la Fama. Así, para los que se están reincorporando a nuestra emisión recordarles que hemos tenido a un primer invitado en el Salón de la Fama de hoy que ha sido Romy Solove y en este momento es momento también de recibir con nosotros a Loyan y a M.Y. porque tienen novedades y nosotros queremos informarnos mejor que nadie. Así que M.Y. Loyan bienvenidos a Itico Zopolitan. Bienvenidos a Itico Zopolitan. Gracias. ¿Cómo estáis? Gracias, estamos bien. ¿Cómo te sientes en M.Y.? ¿Qué aburridos? ¿Qué pasa? No, solo fue así. Estamos muy bien. ¿Estáis fingiendo? Nada. Si son los que controlan los escenarios. Aquí están. Sí, sí, sí. Sabes que ese programa tiene un formato aquí. Todos los que son un poco en la calle cuando llegan aquí empiezan a hablar. O sea, solo venía a Itico nos ponen a fingir. Qué falsos sois todos, de verdad. Pero no, no, no. Mira, Santi, tú tienes dos manos. Yo tengo dos manos en W.Y. también, Loyan. También, pero ¿qué pasa con las dos manos? ¿Qué pasa? ¿Qué son las dos manos? Sí, oye, entre los dos, ¿quién empieza? ¿Quién nos cuenta cómo empieza esto de dos manos? A ver. ¿Y qué es? Bueno, es una colaboración, ¿no? Colaboración con N.Y. Y le agradezco en esa música porque me gusta mucho ese tema. Es muy bueno. Sí, ya me imagino. Si fuera verdad lo que dice. Bueno, es verdad lo que dice. Es verdad lo que dice. Pero, ¿cómo surge? ¿Cómo empieza el tema? Bueno, N.Y. me dijo un día que quiere quitar un tema. Me enseñó antes la base y me... Iba haciendo como unas pinceladas y dije, qué ritmo, ¿no? Es bueno. Entra. Yo pensando, bueno, pensaba que lo iba a cantar solo y me dice, tú y yo vamos a cantar esa música. ¿En serio? Sí, ¿eso te vale? No, no hay ningún problema. Pero hay que decir que es una canción que te la aprendes en nada. Y yo, cuando le veía a N.Y. por ejemplo, haciendo pequeñas promos de la canción, yo decía, o sea, no podía haberse referido a ese pequeño zangue que todos vamos recibiendo que si 300 mil, que si 500 mil, no. Zangue de dos manos, 8 millones en cada mano. Sí, es que, sabes bien, que si tú puedes zangue de 300 mil, luego de repente el gato ya tiene que recibir comunión, el gato, el entierro del pájaro, la prima, luego, los árboles del pueblo también. No llega. O sea, no llega, entiendes, no llega para todo. Sí. En fin, por eso, cuando tú puedes cuatro millones en cada mano, tu forma de caminar antes cambia. ¿Sabes que si entras en un establecimiento sin dinero, vas a aguantar de tu cabeza un poquito así, buenas, ¿cuánto sales? Cuando tú tienes, tú entras así, hasta tu voz cambia buenas tardes. Y no preguntas precio, ¿eh? No preguntas, después de terminar es cuando dices, tráeme, como ya sabéis que siempre suelen traer la cuenta así, la cuenta así, la traen así, la tapan como un libro, Cuando no tienes dinero, tú ya rezas que cuando vas a salir, no salga un milagro ahí. Pero de verdad has sentido que mucha gente va a sentirse, o sea, de verdad, tú has sentido que valga redundancia que mucha gente va a sentirse identificada con este tema, ¿no? Sí, espero que sí, porque realmente no es tanto por el dinero que lleves, es como te sientes, ese sentimiento de tener dinero, que lo tengas constantemente, que desarrolles esa habilidad para poder mantener esa emoción siempre en tu vida. Ok, mira, ¿cuáles están siendo los comentarios que habéis recibido los dos últimamente después de que habéis hecho pequeños vídeos en TikTok y en otras redes sociales? A ver, ¿qué dice la gente? Vale, yo voy a empezar, lo voy a decir lo suyo. Bien, nosotros, vale, de mi parte he visto que ha tenido muy buena recepción, la gente me ha dicho tío, tiene letra, más encima no has perdido tu toque porque hacía tiempo que no, 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 creaba contenido, ya saben que hace poco tuve una desgracia que perdía a mi padre y cuando me he puesto las pilas, después de dame mi bollo, después de dame mi bollo que aún es un tema a tratar porque después de dame mi bollo soltamos tan pronto que también vamos a trabajar el vídeo y ya sabes que hemos tenido unos pequeños problemas ahí. Ahora, pertinentemente debemos ir directamente a lo que es dos manos porque queremos que todo el mundo este diciembre lo pase que tal, así que que todos vayan a YouTube hay que ir a YouTube y a compartir no cuando voy a morir es como vas a ir compartiendo un vuelo alto. Bueno, Loian tenía que comentar su parte. Bueno, de mi parte no, ya me acostumbré a recibir ese tipo de comentarios. Pero como, Loian, demasiado grande. que lo famoso que no conoce estos chicos de humor en la serie hubo una temporada que no seguía a otro. Me pasaba la vida en TikTok siguiendo los sketchs de humor en la serie. Bueno, hasta en la calle me están llamando dos manos. Oye, no creéis, imagínate, es que hay dos chicos ahí así bien o tentotes como en Guay y Loian encima van cantando canciones que se dan de dos manos. ¿No creéis que eso va a traer la atención de muchas yolis? Sí. Sí, de muchas yolis y más encima que estoy yendo al gimnasio obviamente para rematar. Para rematar. Mister cuarentena. Mi cuarentena. No, la verdad es así. Es que sí, va a ver, pero como os voy a decir no podemos centrarnos en este tipo de cosas no son tan producentes, son contraproducentes. ¿Tú también vas al gimnasio? ¿No te ha llevado? Esa parte, vamos a dejar este caso ahí, yo no voy al gimnasio. ¿Pero qué ha pasado? Me conformo con mi cuerpo. ¿Pero cómo? ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? Que él no es año como un día. Mira, hay que hablar de cosas. Me estás saltando en directo. No, igual, pero ¿cómo? Tú hablas, tú olvida que después de esa entrevista vamos a seguir fuera. Tú estás hablando y echas bife en el tiempo. Te ha poseído el espíritu de Shakira lanzar una indirecta aquí en tu sala. No, no, ¿cómo le voy a lanzar? La Silvia mayor. ¿Cómo? No, no tapé la herida ya. Ya está, ya está abierto. Madre mía. A ver, es malo decir que yo me gusta como soy. Mira, vamos a ver, vamos a ver, ir al gimnasio no es tanto por esto, es porque cuando tú vas al gimnasio es para desarrollar lo que es disciplina. Otras habilidades. Otras habilidades. Cuando levanto la cámara así hago pesas. Vale, ¿qué es otra forma? No sé, ¿hay alguna cosa que podríais adelantarnos que llegaremos a ver en el videoclip? En el videoclip. Se llaman el videoclip. Vale, vamos a hacer un pequeño spoiler. Nosotros queremos tener a todos esos pong. Esperamos tener al gran Tony Pérez también. Ya veremos cuánto. En exclusiva. Ya veremos cuánto nos va a pedir él porque como habrá escuchado que ya quiere dos millones. De ocho millones en cada mano. En cada mano dirá que lo decís en la canción, no me vengáis con cuentos. La probabilidad está ahí pero espero que nuestro hermano nos apoye y vamos a tener a todos los de todos los lobos solitarios. Los lobos solitarios y hay un grupo de Steelwear también. es cierto. hay otro grupo de Steelwear que son muy buenos donde está Deba Chakra. entonces ellos vamos a contar con ellos vamos a contar con bailarines como Non Stop vamos a contar con otros bailarines o sea vendrá más. Ese video está lleno de protagonistas como les llamas tú. Pero podría ser una excelente oportunidad igual para Marilyn porque hace un tiempo se postuló para los nuevos solitarios. No me postulé no lo mire. Sí, sea una buena oportunidad. Sí, para lucirte. Tú vas a tener que elegir o vienes tú misma o llamo a mi curandero. Vale, mira, dejemos al curandero descansar. No sé si es de los que han echado de Gabón seguro que es uno de esos. Le has traído aquí. Bueno. Porque hay muchos que han escapado de Gabón. Oye, como has dicho antes sí que hace tiempo que estás un poquito inactivo en las redes sociales. Entonces me gustaría saber cómo está haciendo para ti intentar recuperar ese funcionamiento o ese movimiento en tus redes sociales con tu contenido. Vale, ha sido un poco difícil porque cuando la gente ya ha mentalizado que este tío ha tenido una desgracia y todo lo que ya traes te van a mirar con cara de perro. Por compasión van diciendo vale, le damos like por compasión. Pero cuando vienes fuerte como el vídeo que solté de eso del vino este que ya viene en lata boom ya está estalló ahí digo este ya ha vuelto ya está así se lo ya humor en la sede ¿cómo vais? Bueno vamos muy bien no tenemos problemas bueno este es nuestro manager ok nosotros estamos muy felices que él sea nuestro manager humor en la sede tenemos nuestras propias metas y seguimos avanzando poco a poco pero no perdemos el feeling ok ya lo veo ya lo veo donde se ve llevando a los de humor de la sede en la sede como voy a decir es algo que siempre suelo decir y ya lo había hablado con sellos que han querido ficharme no me gusta prometer el cielo a la gente cuando les puedo dar la feria de alcaide ¿entiendes? no es esto yo lo que voy a hacer en mis posibilidades voy a hacer que estos chicos sepan trabajar como artistas y que podamos gestionar cosas y que se conviertan en marca porque es lo más importante hacerlo en internet todo el mundo puede aparecer en tiktok y hacer cualquier cosa de hecho cuando uno se siente solo en su casa en tiktok mi hermana mi hermano mi hermana mi hermana casi todos mi hermana así cualquier persona puede hacer contenido pero convertirse en marca esto ya es algo profesional requiere que alguien trabaje su imagen que tenga un buen equipo bien estructurado y establecido que es lo que cuesta aquí en Guinea cuesta encontrar un equipo estamos trabajando en esto para que sea posible y luego van empezar a ver los resultados solamente hay que tener paciencia y seguir dándole al clavo ¿y tu faceta de monologuista? de monologuista estoy preparando un monólogo muy personal es algo de o sea lo voy a titular vale no quiero dar el titular pero como si estamos a punto de dar la exclusiva que te pase guay lo voy a hacer como en las telenovelas lo voy a titular yo hace un tiempo yo solo decir yo soy stalkeadora pero profesional vamos yo me entero de todo yo así navegando por las redes veo que aquí el señor está haciendo un monólogo en la iglesia y dije ¿qué historia les gusta contar a esa gente de la iglesia? vale te cuento fue un poco difícil porque en la iglesia no puede ser decir dame no puede ser así yo le dame mi boya y tal no puede ser hablando muchas cosas ahí no puede ser hablando muchas cosas pero lo que tuvimos que hacer es llevarlo en el contexto el contexto el que me llevó ahí fue Willy Zagazal es uno que va a la iglesia ya está acostumbrado contábamos cosas como por ejemplo uno de los chistes que llegué ahí fue que por ejemplo sabes que siempre la iglesia dicen que la iglesia dicen que Jesús ha pagado todas tus deudas y yo dije que lo que voy a hacer voy a llevar a mi casero ahí y decirle que escuchas escuchas ahí delante ya no queda más nada de qué hablar o sea en esa línea íbamos no pero estuvo bien porque fue una experiencia cuando me veían no sabes que a nosotros los que hacemos cosas fuera nos dicen gente que crean contenido secular así nos llaman yo no lo sabía yo solo sé que rezo y lo que pienso la inspiración que tengo es la que yo suelto porque si tú hablas de puedo decir sexo aquí si yo hablo de sexo normalmente es algo que no desconoce nadie pero nadie quiere hablar de ello nadie quiere hablar de ello de hecho si tú miras los peros lo conocen no hablan de ello pero lo conocen muy bien de hecho ni siquiera se convencen ellos viene uno viene al lío al lío nosotros si vamos tenemos mucha complicación uno escucha algo si tú lo sabes no conoces no lo conocemos qué pasa tú entiendes es esto hay contenido para diferentes edades porque las edades según nuestras edades suponemos porque psicológicamente que eres uno que ya puedes manejar este tipo de información sin que te empieces de emocionar demasiado porque un niño si le dices una palabra que no puedo decir ahora mismo por el horario pum lo dice a su hermanito lo ha dicho tú ves esto es muy normal pero una persona adulta y eso también me ha tenido problemas en cuanto a componer mi monólogo de hecho los clientes que he estado teniendo que me suelen invitar me suelen invitar cometen un error como en Guinea Ecuatorial creen que los humoristas somos payasos no te quiero para la fiesta de mi niño de dos años señor mi contenido es para alguien como tú alguien que puede entender los payasos son los que se van tirando se pintan la cara tal tal perdón Marilín se pintan no me voy a ofender o sea no me voy a ofender tú ves más o menos es lo que hacen ¿entiendes? y nosotros creamos lo que hacemos cogemos temas sociales le metemos sátira etcétera es un adulto tiene ciertas capacidades si no funcional pero bueno chicos hacéis buena pareja no como que nadie me va a interesar como le has tirado ya te tira también en floyant y o sea mor en la sede eso no iba a acabar así eso no iba a acabar así vale es cierto que dos manos ya está disponible para que todo el mundo pueda consumirlo compartirlo y no solamente escucharlo en la soledad de su habitación sino sacarlo a la calle así así es al tuntún así que si nos podéis dejar vuestras redes sociales en las que podemos en las que se puede escuchar la canción y en la que podemos disfrutar también del videoclip cuando salga esa es vuestra cámara y si tenéis algún mensaje para vuestros fans para toda esa gente que tampoco suele dar like y pasa vuestro vídeo así como si no ha visto nada ahí está vuestra cámara empieza vale vale para la gente que para que tú quieras para tus fans ahí bueno me llamo Loian mi cuenta de instagram es Loian050 youtube lo mismo cuenta de tiktok humor en la sede o Loian050 bueno por favor seguidores dejar de seguir hay que seguir creciendo con nosotros por favor porque nosotros necesitamos de vosotros para que seamos lo que somos y gracias por seguirnos y de dos manos es un tema que si tú escuchas créanme que te va a gustar nada más escucharlo te da risa vale pues yo voy a no voy a pedir voy a imponer porque realmente no la verdad debemos imponer en esa es una obligación no 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 porque se están viendo no 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 vamos a ser sinceros nosotros hacemos algo que os gusta y vosotros lo que hacéis así lo que nos gusta yo creo que esto es un win-win un win-win tú ves no no es así como suele ser yo te doy tú me das así es en la tranquilidad que nos caracteriza los tranquilos bien deciros que todo este todo ese contenido tanto el vídeo como el audio por ahora vamos a disfrutarlo en mi youtube en web yogo tv internet me quiere mucho si pones en web antes que termines de escribir ya ha aparecido así que no tiene una dificultad iros ahí darlo amor como lo he hecho guarda el número de mi curandero muy bien como te digo una vez que lo pones así tranquilamente en la tranquilidad vas a poder disfrutar de la canción darle mucho amor comentario invitarlos los que habéis visto aquí en easy colmopolitan iros ahí y comentar con un corazón sabemos que venís de aquí vale chicos pues ya lo habéis escuchado podéis encontrar todo el contenido de un win-win además de dos manos y los que han pasado pues en en white yogo tv en youtube y también podéis seguir aloyan 050 o humor en la sede en cualquier red social que pongáis el nombre en el buscador de todas formas nosotros como siempre vamos a ayudar publicando una foto una foto en nuestro foro de instagram donde les vamos a etiquetar a ellos para que vosotros o sea más sencillo localizarles dicho esto pausa musical muy breve porque cuando regresemos tenemos que navegar y hay mucho que tratar regresamos enseguida pero quien hay por ahí que no quiere triunfar bajar botellas en no sé qué isa no te gustaría tener en dos manos un janguet de 8 millones no me ves aquí ya con el flow este en white yogo esta es a isa chuches con su niña es que me he quedado con el white yogo y su janguet de 2 manos todo es dinero entre la otra que cash y el otro que el janguet de 2 manos pues estamos apañados y no es fácil ese janguet de 2 manos hola isa como estas aquí porque si no lo escuchan por ahí nosotros se lo juntamos pasamos a navegando navegando pues nada corriendo corriendo porque no tenemos mucho tiempo pero de que tenemos que navegar tenemos que navegar pues vamos aquí con una noticia que mira me ha gustado muchísimo a ver porque porque nuestra miss ha dado la talla ha estado a la altura pero no ha podido llevarse la corona se la ha llevado shenys palacios una nicaragüense que de verdad lo ha hecho también genial sigamos la noticia el pasado sábado 18 de noviembre se llevó a cabo la edición número 72 de miss universo 2023 que tuvo como sede el país del salvador desde las 9 de la noche cientos de personas y sobre todo en colombia se siguió el paso de camila abella la representante colombiana que logró llegar hasta el top 5 destacándose por su belleza trajes típicos y de noche como la caminata en vestido de baño al final de la velada la competencia se disputó entre las representantes de tailandia y nicaragua esta última logrando que la corona quedara en latinoamérica shenys palacios es la nueva miss universo 2023 es importante mencionar que la jkn global group actual empresa propietaria del concurso se destacó por cambiar de reglas de juego dando la oportunidad a mujeres de tallas reales esposas madres y mujeres trans de participar en el certamen sin embargo en términos económicos este no es su mejor momento pues se declararon en bancarota tras una caída del 80% en el valor de las acciones en el último año pese a dicha información miss universo se mantuvo y en consecuencia la entrega de cerca de 250 mil dólares unos mil millones de pesos colombianos a cambio de la moneda de hoy que shenys palacios recibirá como salario anual asimismo le entregarán un lujoso apartamento en nueva york lucirá prendas y artículos de las marcas que patrocina el concurso como lo es la corona valorada en 7,75 millones de dólares la cual cuenta con 48 kilates de diamantes y 108,44 kilates de zafiros por otro lado shenys palacios recorrerá el mundo con todos los gastos cubiertos para visitar países con altos índices de pobreza y así incidir en erradicarla de hecho el motivo de los viajes fue ampliamente criticado en su momento cuando aneya krajuta tip la dueña del certamen compartió la foto de un lujoso jet privado en el que se movilizará la Miss Universo de ahora en adelante enhorabuena nunca llueve a gusto de todos jamás es importante yo quiero destacar la forma que todo el mundo tiene de votar en esta competición no es evidente que por este metro de votación nuestra Miss está como un poquito en desventaja mira deja esto Santi yo personalmente estoy súper contenta porque sinceramente los países africanos están donde están dando porque en Namibia Sudáfrica Camerún bueno y nuestra Atenea de España han entrado en el top 10 en el top 20 con mucho glamour yo estoy enamorada de la candidata en Namibia porque es preciosa es bonitísima es muy bonita a mi me ha encantado me ha encantado Miss Universo ha estado genial este año y yo os aseguro que vendrán más cosas el año que viene es más candente y nosotros seguiremos paso a paso todo lo que vaya sucediendo pero mira resuelta por un rato tiene que si es inteligente puede hacer muchas cosas eso sí es cierto dinero que le toca viajes buen vivir pero trabajo también y mucho pero yo quiero volver a destacar la forma que tienen de votaciones que tengas que pagar por voto así que no sé es que al final es un negocio sí pero ponen desventaja a nuestra Miss por muy competente que sea no sé si lo sé en qué desventaja le pone si la queréis votar pues pagar imagínate la cantidad de multimillonarios que habrán en España en Guinea no hay millonarios que la vote y ya está porque no es que el problema es que os gusta ver pero no os gusta invertir si no la votáis quién la van a votar si tú ya sabes perfectamente que yo no soy fan tú no tienes la capacidad de sacar 7 euros y mandarlo a 10 puntos capacidad tengo voluntad y eso pero si yo siempre os estoy diciendo que yo no soy fan de los certámenes de belleza la cuestión es que hayan más de mil ecuatoquinianos que estén dispuestos a sacar sus 7 euros para votar a nuestra Miss pues no pasa nada seguiremos yendo a pasear y punto normalmente y tampoco lo ha hecho mal ella también no 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 competente no no que sea competente y que sea capaz no se duda no es que lo haya hecho mal pero por mucho que se es fuerte si la gente no reembolsa nunca vamos a ganar eso está clarísimo si no para acá hay votos mira pero es que imagínate todos los multimillonarios que en Nepal creo que son 10 votos son casi 300 euros que no los tengo imagínate tú cuánto dinero es esto yo no los tengo y tú imagínate y es que ahí se va viendo todo el trasfondo todo el trasfondo que hay de en la competición ¿no? sí, sí pero sabes una cosa eso es bueno porque tienen que darse cuenta ya en el dinero ecuatorial que hay otros países que se pasan años y años formando a candidatas para que puedan representar a este país y en este año en el que forman las candidatas pues buscan patrocinadores gente que voten a que cuando se vaya a votar inviertan en ellos claro pero si nosotros solamente le damos la corona a la Miss quizás el pequeño premio que le corresponde y la mandamos a volar pues oye vuela muy competente yo quiero resaltar que es muy competente pero mira por muy competente que sea la candidata por muy bonita que sea por muy buenos si no hay desembolsamos dinerito lo hemos dicho al comienzo Marilyn dinero dinero así es pero bueno invierten invertir enhorabuena pues a Sheineth que lo disfrute que trabaje que haga las cosas bien en este tiempo que la dure su reinado y ya veremos quizás el año que viene Marilyn tiene un jet privado no me lances nada te veo he hecho como que no te he escuchado no me lances porque es que aquí por la entrevista no voy a escuchar a los lobos solitarios y yo cada vez que escucho lobos solitarios no mira aún hay tiempo no que no tengo tiempo aún hay tiempo no tengo ni el talento ni el tiempo para pertenecer a los lobos solitarios eso no lo sabrás si no te unes mira no tengo el talento no tengo ese talento empezarías bien si no sabes no sabes las vueltas que da la vida no lo sabes bueno chicos mira nos vamos nos vamos hasta aquí lo hemos dejado chicos esperamos que hayáis disfrutado de nuestra compañía y que hayamos servido de entretenimiento en esta hora y media tenemos una cita aquí el viernes a las 5 y media así que no falléis y tampoco falléis al chequeo diario en nuestras redes sociales cuyo nombre de usuario es IG Cosmopolita han dicho esto besitos feliz resto del día ¡Suscríbete al canal!